ROBLOCK Que onda, estamos caballera, pequeño, pequeñita Todo el mundo aqui como esta Les voy a contar una historia que tengo de estos lentes Pero por ahora no, se lo voy a contar mas adelante Es una mala historia de hecho Te las cuento despues porque hoy vamos a jugar ROBLOCK Vamos a continuar con este juego que jugamos la vez pasada El de simulador de ser granjero De tener pollos Como pueden ver aqui tengo mi coleccion de pollos Tenemos aca al pollo como se llama este El pollo TKM Y como pueden ver ya termine toda esta seccion De aca de los pollos porque bueno ya la empezamos En el video pasado dije la voy a terminar Porque soy una persona que cuando empieza algo lo termina Excepto todas las series que no he terminado en este canal Pero aca tengo un monton de pollos Tengo hasta el ultimo pollo aca que es como Pollo dorado o algo asi Por aca no me acuerdo cual era pero era Federico el pollo Creo que este era Federico el pollo El pollito con gorrito ahi mira que elegance La de Francia, este es un pollito graduado Mira ahi con un titulo universitario y todo Tengo un pollito con un pollito mago ahi Y aca tenemos el pollito endiablao Oh my god pollito endiablao me dejo En este episodio vamos a abrir una nueva linea De generacion de money Que serian vacas Son vacas no tengo nada que explicar Son vacas se les saca leche nos dan dinero Nos hacemos millonario nos compramos 3 lambos Un bugatti pum Como pueden ver he estado esperando aca tengo 54 Trillones de dolares Con T con T Trillones ah Los agarro aca los pongo aca pum Se va esta cosa Adios Y yo tranquilamente espero Y por fin pudo comprar Permiso de construccion 62 trillones de dolares Cuesta un permiso Para tener un par de vacas Ok desbloqueamos esto Aja Y ahora tenemos cero leches Pero se acaba Pero se acaba de desbloquear Ok ya veo ya veo ya veo 62 trillones de dolares Osea el permiso para sacar una vaca Son 62 trillones Pero la vaca en si me cuesta otros 62 trillones Osea en realidad me cuesta 120 trillones Pero bueno Lo bueno es que en este momento estoy generando bastante dinero Estoy bastante comodo sinceramente Tengo 4 trillones aca Pero eso no es lo que me genera dinero ahora Lo que me genera dinero es la gallina que esta por alla El pollo Me esta generando 252 trillones Facilon Vale vamos por la primera vaca Vale yo quiero mi vaca Dale loco dale mi vaca Donde esta dale la vaca Aquí esta la vaca Ahí esta la vaca Permiso pendiente 5 minutos Pero me Pero 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 Me siento estafado No en serio me siento estafado Osea yo queria una vaca nada mas No quiero esperar 5 minutos por cada Osea Si espero 5 minutos por cada vaca serian 10 minutos 20 30 40 50 Es como una hora solamente Esperando a que me den la vaca Que yo ya compre Ni siquiera el tiempo que me toma en generar El dinero para comprar la vaca Roblox Deja de querer llevarte mis Robux Porfa Me siento estafado porfavor Ok por mientras esperamos a que la vaca aparezca Al parecer la estan trayendo de Alemania la vaca o algo asi Les voy a contar la historia de los lentes La otra vez estaba yo caminando por la calle Fui a una especie de evento De arte O algo asi Estaba ahi viendo arte Yo si bien refinado Yo bien refinado viendo arte Diciendo Esto me transmite mucho sentimiento Esta pintura Del Renacimiento 60 Por ahi no? Y estaba yo caminando por la calle normalmente con estos lentes Que me sirven para ver Osea yo veo bien Pero me ayudan un poco Estaba caminando por la calle Y empece a notar que muchas personas me estaban mirando No era como una mirada de como ah te conozco Era como una mirada como que me miraban Luego miraban hacia otro lado Luego miraban de nuevo Y luego seguian caminando Ya saben de esas miradas raras como que Tengo algo en la cara Tengo un moco Algo Algo esta pasando Por que me estan mirando Luego de mas o menos media hora de ver a un monton de gente mirandome Pregunte a Alemania que tengo en la cara Osea algo tengo en la cara Algo esta pasando Me saco una foto Yo vi la foto Y dije Creo que se por que la gente me esta mirando Con este pelo Que tengo Con este pelo que lo tengo medio rubio Supuestamente era rosa Pero lo tengo medio rubio ahora Me parezco Y con estos lentes En particular Al parecer me parezco un poco Un poquito Al tipo este de la serie de Netflix Eh... Dahmer De hecho si pongo la cara del tipo Que esta como asi como Y luego ponemos la otra foto encima Al parecer me parezco al tipo Y no se no lo confirme No me pare a preguntarle a alguien en la calle Como Oye por que me miras Osea me parezco al tipo de Netflix Que paso Esta asustado Tienes miedo Esta todo bien Pero no se Es la unica explicacion que tengo Es en mi señal Para nunca mas ocupar estos lentes Estan vetados de mi vida Te acabo Por fin mi pollo Dijo mi pollo Mi vaca esta lista Bueno lo bueno es que la segunda vaca Eh... Ya esta disponible Tengo suficiente dinero Para desbloquear la segunda vaca Y si me dice que voy a tener que esperar 5 minutos mas Ok 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 Todo bien Al menos de aquí en adelante No tengo que esperar a que la siguiente vaca Eh... 5 minutos para la siguiente vaca Eso es bueno Lo que si necesito es 1.4 Ah... 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 No se que es eso Bueno le subo el nivel a la vaca Vamos 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 Le subo todo el nivel a la vaca Y vamos a ver cuanto me genera Vale ya la fila de las vacas Esta generando mucho mas que la de los pollos Osea con la de la vaca tengo 58T Con la de la... Hoy yo tengo recien 30 Así que ya podemos ver Que las vacas Son una buena inversión Ah... Vale por mientras voy a ocupar todo el dinero En actualizar la primera vaca Creo que es una buena inversión Ah vale 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 Y se me olvida que puedo ocupar esta ruleta Y me da un poco de dinero Vamos a ver Vamos a ver cuanto me da Vamos vamos Pongale pongale 170T No es malo Vamos subale 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 nivel Etapa 1 al máximo Etapa 1 100% de ganancia Vale y se resetea todo y gano mas dinero Eso me agrada Vale 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 Hasta ahora la primera vaca esta generando 2.7T's por segundo Y esta esta generando 550B's Ah... Ok ok Osea eso quiere decir que... Que es esto No 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 que... Que... Siempre pasa esto Por que siempre pasa esto Por que no puedo... El mouse no se mueve Se mueve lo que esta atras Por... Por favor... Por favor... Por favor... Por favor... Por favor... Vale vamos a dejar un rato acá las vacas Que trabajen Que generen leche Que generen dinero Y en un rato mas vamos a tener una actualizacion nueva Con la nueva vaca Por mientras vamos a revisar tiktok Porque ustedes siempre me taggean en cosas Y... Quiero ver... Pero generalmente las veo cuando estoy en mi cama Sentado ahí Así que vamos a ver en que me han taggeado ustedes A ver si hay algo bueno Va... Generalmente siempre veo los videos que ustedes me taggean Cuando varias personas me taggean en el mismo video Osea... Si varias personas me taggean en el mismo video Es por algo Es porque algo tiene Hay que verlo Por ejemplo en este video que esta acá Me han taggeado 4 personas ya en el mismo minuto Así que debe ser por algo no? Vale es un video de Jenna Ortega Ahí dice... Y Germán Y hay un par de personas me taggearon Osea... Algo tiene que ver conmigo este video O al menos algo va a pasar Hasta ahí llega mi conocimiento Dice... Si Wednesday se transformara en hombre Puede ser yo no? Voy a ser yo versionemo Osea no yo pero alguien que se parezca a mi Ok... 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 Quizá cuando tenia el pelo largo Este comentario El que esta ahí tiene es 1500... 1415 likes Ok... Varias personas dicen que se parece a mi Eh... Yo creo que la... La version super mega... Kpop del planeta a mi Pero... Pero... Ok... Lo tomo Ok... Sinceramente sobre todo Después de que me hayan confundido con este tipo de Netflix ahí Estoy pero... Emocionadisimo de volver a mi pelo normal Ya deberia haber... Tengo reci... Ah ok... Tengo 820 T's Ah... Creo que cuando tenga 1000 T's Se convierte en AS O algo asi Asi es como funcionan las matematicas Ok... Y se me habia olvidado este pequeño detalle Este pollo me genera bastante De hecho me genera 250 T's Asi que... Eh... Deberia ayudarme bastante eso Tengo... Ciento... Digo... 1... 1.19... Ah... Ok... No es malo... Para una nueva vaca Según yo ¿No? ¿Cuanto vale la nueva vaca? 1.4 Ah... Me cuesta Ok... Tengo dos opciones Ocupar el dinero que tengo ahora Para subir de nivel a las vacas Y que generen dinero mas rapido O espero un poco mas Y desbloqueo una nueva vaca La cual me puede generar mucho mas dinero Déjeme traer esto para aca Déjeme ver si alcanza Y por mientras vamos a lanzar una nueva ruleta Vale... Dale loco... Dale loco... Dale diamante loco... 133... 3... Ok... Ok... ¿Saben que por que prefiero los diamantes? Porque los diamantes los puedo ocupar Para levelear a ese pollo que esta allá Y eventualmente me genera muchísimo mas dinero Que el que me estan ofreciendo Osea por ejemplo si yo... Pum... Le pongo 19 diamantes Me genera como 500 T cada 5 minutos Lo cual es mucho mas que 130 T de vez en cuando Ahora según yo debería tener el dinero para la vaca Tengo 1.5 y la vaca me costaba 1.4 De hecho ahí esta... Miren que bonito... Esta lista para desbloquear la vaquita Desbloquee esa vaquita Oh... Que bien... Ok... Estas vacas no tienen nada especial Ah... Osea... Los otros pollos tienen como... Gorritos... Tienen como cosas encima ¿No? Como una temática Pero esta vaca es como... Esta es una vaca café Esta es una vaca blanco y negro Y esta es una vaca... Café con blanco Ahí esta tu diseño ¿Ok? Ok... ¿Cuanto genera esta vaca? Esta vaca genera 5 T cada segundo Pero si le subimos el nivel ahora Va a generar un trillon de T Ok... Los pollos ahora sinceramente no generan nada en comparación a las vacas Osea... Mira la vaca... Lleva ya 160 T's Y la... Y los pollos ni siquiera lleva un T Recién ahora va a meter un T Mira, 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 mira Un T recién Osea... La vaca genera 200 más que los pollos Me han defraudado Pollos... Están todos despedidos pollos Excepto tu Pollo TKM Eres mi favorito ¿Quieres mi favorito? ¿Quieres el pollito favorito de Germán? ¿Quieres el pollito favorito de Germán? Ay... Una... Un huevito, un huevito Ay... Qué lindo huevito ¿Cuánto vale la siguiente vaca? 20... No... Prefiero levelear la vaca que ya tenemos Y me genera 13 T's por segundo No es malo ¿Saben qué? Vi que mi vecino... Como pueden ver por allá Mi vecino está mucho más leveleado que yo Y quiero ver qué tiene ¿Cuál es la siguiente hilera de animales que puedo desbloquear? Ahí tenemos a los pollos Tiene las vacas Y tiene... Ovejas Ok... Y este tipo está generando... 21... Ae... Por segundo Esto genera 18 A... Por segundo Y los pollos generan... 6 A's... Por... Por segundo No entiendo nada ¿Qué clase de números son estos? Yo fui al colegio Y nadie me enseñó de los... A's... De los... Aj... Y todos esos números raros de Roblox Este tipo tiene una oveja con... Escuchando música... Seguro está escuchando TKMA... No sé yo... Puede ser... Adivino... Tiene una oveja muerta al parecer... Una oveja ángel... Tiene una oveja en diabla por acá... Y tiene una oveja... Con... Con un paraguas en la cabeza... ¿Puedo robarme su dinero? ¿Levantar? ¿No? Sería súper fácil si puedo robarme el dinero de mis vecinos... Y levelear mi propia farmacia... Granja... Estaría re cool... Germán, eso... Se llama robar... Tranquilízate... No, no es para Roblox... No es para niños, ¿ok? Bueno, de hecho no es para nadie... Robar no se pone legal cuando te haces adulto... Vale, ¿saben qué más? Con una vaca más... Considero que esta... Esto es un win... O sea, ya tengo casi la mitad del juego desbloqueado... Solamente me faltarían las ovejas... Con eso considero que es un win... Pero me pregunta ahora... ¿Desbloqueo? O sea, ¿Le subo de nivel a la vaca anterior para ganar dinero más rápido? ¿O espero... A tener los 20... Ahora mismo? Hmm... A ver cuánto tengo ahora... Déjenme ver cuánto dinero tengo por acá... Tengo... 720 T... Ehhh... No... Me voy a demorar mucho... Voy a mejor levelear la vaca que ya tengo... De hecho voy a aprovechar esos 200 T allá... Ah... Gracias, muchas gracias... Y miren lo que tengo por acá... Otra ruleta... Dale, loco... Dale... Dame dinero... Dame dinero... 660 T... Eh... O sea, técnicamente podría esperar nada más... Hacer los 20 A... Pero quiero ver qué tan fuerte puedo levelear esta vaca... O sea... 44 T por segundo... Eso quiere decir que estaría sacando 100 más o menos... Cada 2 segundos... Eso quiere decir que cada 20 segundos tendría... Un... Ah... Eso quiere decir que más o menos en unos 4 minutos debería poder tener la siguiente vaca nueva... Pero... Si desbloqueo aún... O sea, si sube el nivel aún más la vaca... Lo voy a tener más rápido... Así que eso me agrada, eso me gusta, eso me fascina... Vaca... Confío en ti... Por favor, ¿puedes hacer leche? Que se venda por mucho, mucho dinero, vaca, por favor... Necesitamos comprar una nueva vaca... Que eventualmente te va a reemplazar... Pero tú no piensas en eso... Tú solamente preocúpate... De hacer leche, ¿ok? ¿Ok? Vale, tenemos 18 de 20... Ya no queda absolutamente nada... Estamos casi ahí... Estamos listos... Estamos ready... De hecho, ¿podría comprar el resto con diamantes? Nah... Vamos, este es el último... Vamos, este es el último... Me lo llevo... Vamos, redoble de tambores, por favor... Bueno, no redoble de tambores, pero... O sea, ya sabemos lo que va a pasar... Pero no importa... De hecho, antes de desbloquear la última vaca del día... Voy a sacar otra ruleta... A ver si me gano un par de diamantes, por favor... Un par de diamantes... No sea mala onda, por favor... Ok... Ok... Cinco diamantes... No es malo, podría ser peor... ¿Por qué voy a pagar cinco diamantes más... Por intentar otro turno... Cuando ya me gané cinco diamantes? No... Vamos a acabar la última vaca... Última vaca... Con esto yo considero... Ya que avanzamos bastante... Tengo una línea entera de pollos... Tengo la mitad... De las vacas... Así que... Está bien... Si quieres ver más videos... Te voy a dejar un montón de videos por acá... Hazle click ahora ya... Y suscríbete... Que subo videos todos los días... Ah, 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 ah... Si quieres ver más videos... Te voy a dejar una playlist por acá... Te voy a dejar una playlist de Roblox por acá... Y escucha mi música por acá también... Hazle click a absolutamente... Todos los videos... A los cuatro videos... Al mismo tiempo... No es posible hacer eso... Pero tú puedes, ok... Confío... Confío en ti, ok... Así era... Te mando un abrazo... Te quiero mucho... Cuídate... Bye bye...